Chica fresa le gusta a Disney, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo ve y no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili, me invito para a ir eso, dice que es bueno tú y yo, le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows, hago que baile, cuando se pone el dembow, le buscan cualquier defecto, dicen que eso es photoshop, en shock, shock, quedan cuando ella sale, te aprovechas baby, no se vale, mucho pero raro, y